Vení que quiero hablar de un congreso muy lindo que se viene en Córdoba, que es el congreso de gerontología. Estamos con el doctor Héctor... ¿Martín? ¿Está bien? ¿Cómo le va a comandar? Tengo tantos nombres que me van diciendo. ¿Cómo le va doctor? Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, se viene el 15 y 16 de noviembre el congreso. Así es. Cuénteme un poquito de qué se trata. En esa fecha vamos a hacer el congreso de gerontogeriatría en la ciudad universitaria. Estos congresos los venimos ya realizando ya hace el año 2009, donde convocamos a todos, principalmente a los que se están formando en estas dos áreas, que es geriatría y gerontología. Y a todos los demás profesionales que se quieren ir sumando a esta formación de la atención del adulto mayor. Toma varias ramas de la ciencia de la salud y afines para esta formación que hacemos cada año. La formación en gerontología y en adultos mayores es una formación psicológica o médica? Tenemos... Se divide en dos. Geriatría trabaja a lo que es la atención en la salud del adulto mayor. Para ser más claro, es la clínica médica del adulto mayor. En cambio, la gerontología abarca todos los aspectos humanos del proceso del envejecimiento, donde es una rama interdisciplinaria. Entonces, pueden... De los sectores de la ciencia de la educación, psicología, sociología, de la área de economía, todos los que son profesionales, obviamente, ciencia de la salud, el médico, todos en contacto y en formación para la persona mayor. Te pregunto, porque digo, hay una... Digo, Córdoba, Córdoba, es una... Tiene el dato fundamental que, mediante la Facultad de Psicología, es la primera universidad en el mundo que creó la Cátedra de Gerontología y Senectú, que si yo me lo recuerdo, allá por el año 1997-98, que es el primer nivel en el mundo. Pero, claro, lo que usted plantea y lo que va a plantear este Congreso es todo lo otro, digamos, que tiene que ver con, no solamente lo psicológico, sino también lo médico, el acompañamiento médico, fundamentalmente, para el adulto mayor. Acá esto es importante, siempre lo remarco, de hecho, tenemos la Asociación de Gerontogeriatría del Centro, donde esto que hablabas de pionero dentro de la universidad, el profesor doctor Mario Alberto Croceto fue quien creó, empezó primero con la maestría en gerontología en el año 1992, donde fue la primera a nivel de Latinoamérica que se inició y posteriormente lo trabajó y salió la especialidad en geriatría en el año 1997 y que se está trabajando a la actualidad en estas dos áreas. Entonces, es más que gratificante uno dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, donde se formaron esas dos carreras. ¿Este Congreso va a tener charlas? ¿Qué van a encontrar? Tenemos charlas de las distintas áreas, de las médicas, generalmente trabajamos, por eso le ponemos gerontogeriatría, que es el abordaje interdisciplinario, donde son trabajos que se hacen en conjunto, tanto las distintas áreas profesionales, abordan temas. El tema de lo que tiene que ver con la soledad, el tema de las patologías, es decir, los grandes síndromes geriátricos que las llamamos nosotros, el tema de lo que es inmovilidad, el tema de lo que son caídas, lo que es institucional, que son las residencias de larga estadía, donde se van mostrando cada uno sobre las distintas actividades que se realizan, porque a veces quedan y dicen, vamos a un geriátrico, lo que digamos, es como depósito y no es así, sino tanto en la formación que hacen estas dos carreras, es para darle todas las herramientas necesarias para poder abordar y trabajar en darle una mejor atención, la salud, satisfacción del ambiente donde están, a lo que le llamamos la calidad de vida. Claro. Doctor, muchísimas gracias, entonces ya estamos todos invitados, 15 y 16 de noviembre, ¿dónde va a ser? En la ciudad universitaria van a estar las baterías de, es decir, del rectorado, en la ciudad universitaria, ahí se van a realizar este congreso, con la participación de los que somos profesionales de aquí, de Córdoba, de Argentina, y vamos a tener visitantes del exterior también, que van a participar, como médicos los que dieron todos los geriátricos de otros países. Buenísimo, doctor, muchísimas gracias. No, con nada.